¿Dónde está Pucci? ¿Veis? Es que se llama el olvidado El canal llegado No me escuches, salgo por la tele Soy mi playo, caminita Fonsal Y soy el ciprican de la ciudad de Frap Un surfista de rap Y os vais a enterar Está provocando ¿Dónde está Pucci? El rival de Giorgi El perro con pendiente que te rompe los dientes Aquí está el chucho Gracioso como grucho Un cánido rebelde que juega con tu mente Ponte a cuatro patas Y grita como gata Déjate de miau miau Sé como Pucci más guau Mi nombre es Pucci No me hagas cuchi cuchi Tengo más agallas sacadas de mil batallas Yo no como pan Porque soy un clan Y si no te gusta mi rap Una tunda tendrás O sea que Pucci es agresivo ¿Dónde está Pucci? El rival de Giorgi El perro con pendiente que te rompe los dientes Aquí está el chucho Gracioso como grucho Un cánido rebelde que juega con tu mente Ponte a cuatro patas Y grita como gata Déjate de miau miau Sé como Pucci más guau Sí, 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 por supuesto que sí Me tenéis aquí Que no te confundan mis rimas profundas Mi planeta me necesita No quiero perder mi cita Recordar, reciclar siempre que Pucci nunca os miente ¿Dónde está Pucci? El rival de Giorgi El perro con pendiente que te rompe los dientes Aquí está el chucho Gracioso como grucho Un cánido rebelde que juega con tu mente Ponte a cuatro patas Así grita como gata Déjate de miau miau Sé como Pucci más guau El que le ha llegado No ves Pucci No me hagas Cucci, Cucci Vengo más agallas sacadas de mil batallas Mi planeta me necesita No quiero perder mi cita Recordar, reciclar siempre Pucci Nunca os miente ¿Dónde está Pucci? El rival de Churchill El perro con pendiente que te rompe los dientes Aquí está el chucho Gracioso como grucho Un cánido rebelde que juega con tu mente Ponte a cuatro patas Así grita como gata Déjate de miau miau Sé como Pucci más guau